Música Diversos colectivos Provida se organizaron para marchar por las principales calles del centro histórico para exigir al gobierno paz y justicia ante la inseguridad que ha arrebatado vidas y que en la mayoría de los casos no ha habido justicia para las víctimas. Tal es el caso del señor Daniel, originario de Calera. Sus familiares no saben nada de él desde el mes de enero. El día de hoy la familia nos encontramos desesperados por dar con el paradero del señor Daniel Tinajero. Él fue desaparecido junto con otros dos compañeros el día 18 de enero, allí en Calera. Fueron encontrados los taxis, los vehículos incinerados, pero del paradero de ellos aún no sabemos nada. Ya hay personas detenidas, ya hay personas involucradas con esto. Desafortunadamente el gobierno, la fiscalía, no nos ha dado ningún resultado, ningún avance al respecto. Entonces pedimos al pueblo de Zacatecas que en verdad nos apoyen a buscar, que nos apoyen a exigir justicia para dar con el paradero del señor Daniel Tinajero. Madres lloran por la ausencia de sus hijos al saber que los asesinaron sin razón aparente. Desgraciadamente no pasa nada en este gobierno, porque ya cumplió un año mi hijo de muerto y no ha habido nada. Y no se vale. Porque era un hombre muy brillante. Era ingeniero. Y nomás porque se les puso, no se vale. Con estas acciones los colectivos quieren lograr que el gobierno pueda tomarlos en cuenta para aportar y poder regresar la paz y la tranquilidad que tanto anhelamos. Así es, es una exigencia de justicia para todas las familias que han sufrido en su integridad y también un grito de paz a nuestras autoridades, pero comprendiendo que la paz también la hacemos todos. Entonces, es una exigencia, pero también es que nosotros como sociedad estamos dispuestos a trabajar en las acciones que sean necesarias para crear una cultura de paz en nuestro estado. Sí, todos anhelamos esos momentos que vivimos en donde eran las 11, 10 de la noche y podíamos andar caminando tranquilos por el centro. Creo que todos anhelamos ese momento y esperamos y creemos que juntos, sociedad y gobierno, podemos construir un ambiente de seguridad. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.